Tiempo al tiempo. Y tampoco presentó un premio, pero estuvo presente ahí. Pero calma. Y desfiló por la alfombra donde todo el mundo la vio. Exacto, y calma que yo creo que algún día lo logrará. Si os parece, vamos a ver lo que nos dijo Yailin. Después de varios meses de no verla por la ciudad del sol, pasar broncas, grabaciones y un tormentoso rompimiento amoroso, Yailin, la más viral, regresó a pasar unos días en Miami para cumplir uno de sus grandes sueños, asistir a la ciudad de Miami. Yailin, gracias por estar con nosotros en el Gordia Flaca. Estamos en el carro de camino a los Latin Grammys. ¿Se lo imaginabas alguna vez estar en este momento? No, nunca. No, pero es un buen logro. Es un logro para cada altuita. Yo soy la perreco amarillo que te lo tienes a mí. ¿En qué momento te encuentras a nivel profesional? Bueno, yo me siento en mi mejor momento. Como madre, como persona, como artista. Y me siento liberal, trabajando mucho. O sea, ahora te encuentras mucho mejor, ¿verdad? Como muy liberada. Sí, claro, voy a hacer lo que yo quiera. Nadie se puede meter en mi música, nadie se puede meter en mi vida. Y lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, mando yo. ¿Con qué artista te gustaría hacer una colaboración? ¿Yo? Sí. Con todo, con todo. Con mi amiga Rosalía, con Calvi. ¿Con Rosalía tienes amistad? Sí, nosotros, yo tengo una canción compuesta por ella. También Anita. Ya vengo con Randy, mi amor. Mucha gente, al principio, cuando empezabas, vieron una versión de ti, pues que la gente prejuzgó mucho. Y ahora, en cambio, la gente últimamente tiene una imagen muy bonita y como que has cambiado. Tu imagen realmente ha cambiado. He madurado un poco. Entonces, la fama me llevó así, como de repente. No supe lidiar con muchas cosas, pero estamos bien. Y a lo que piensen mal de mí, que Dios lo bendiga. ¿Cometiste errores? Todo el mundo comete errores, hasta tú. ¿Te arrepientes de cosas? No, el que se arrepiente no vive. Así que eso es todo que da ahí. Y si pasa, ¿por qué Dios lo quiso? ¿Qué le dirías a toda esa gente que tanto te ha criticado? Que en el mundo, entre hombres y mujeres, hay que apoyarse y que eso es malo, hacerle bullying a las personas. Hay personas que caen en despreción y eso es muy malo. En el mundo hay que darse a mí y dejar esa envidia. Y que le voy a dar más de mí. Antes me hicieron bullying, pero a mí no me interesa. Es una mujer fuerte, hecha y derecha. Un partido que vas a ver de baloncesto y la que se lió. ¿Qué pasó? No, no, es que mantiene su línea, su respeto. A veces la persona como que guiña mucho y hay que darse a respetar, tú sabes. Pero con lo tranquilita que tú eres. No, yo sé, cada quien tiene su lado tranquilo hasta que lo suñe. Lo que está quieto y lo más callado es que tiene de más miedo. Es lo quieto por ahí. ¿Y por qué crees que generas tanta envidia? Ah, pues tú no me lo he. Ya, verdad. No, sí, sí, sí. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que hace canciones que a veces sobrepasa un poco los límites? Yo limpié mucho también mis letras, ¿me entiendes? Porque hay niños que te siguen. Pero también tienen que entender que ese no es tu trabajo. Pero también uno lo hace con doble sentido para que no se escuche tan cruel. Antes de despedirnos, no podía dejar de preguntarle cómo está su corazón. Además, descubrí que tenía nuevos tatuajes y uno en particular que me llamó mucho la atención. Me hice el inicial de mi hija y un inicial ahí. ¿Qué inicial? A ver. Una A. Una A. Sí. Pero, Yai, tú sabes que esa A puede generar mucho debate. Mucha gente puede decir esa A. Ahí están los dos amores de mi vida. Ya el que quiera averiguar o más pensar que lo haga. Están los dos amores, ¿eh? Sí, dos amores de mi vida. ¿Estás abierta al amor? Hay par de esquiositos por ahí fuertes, pero no hay que guau, pero hay par de, ¿tú sabes? Sí. Hay par de cositas por ahí.